Programa de formación cívico y democrático. Bienvenidos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos, artículo 66 constitucional. En la diversidad cultural está nuestra mejor riqueza. Tribunal Supremo Electoral. Garantía de la voluntad popular.